Y ahora van a ser testigos del emocionante reencuentro de una mamá y su hijo al que le arrebataron de sus brazos cuando era apenas un bebecito, un recién nacido. Él pasó años buscándola y con nuestra ayuda pusieron fin a 33 años de separación en este emotivo video. Miren esto. Toda su vida Carlos ha soñado con sentir el calor y el abrazo de su mamá. Para mí no ha habido un solo día de no pensar en ella. Carlos se crió con la familia de su padre y le dijeron que su madre, doña Carmen, lo había abandonado cuando apenas era un bebé hace 33 años. Lo que me decían a mí básicamente era que a mi mamá le gustaba mucho rumbear, que nunca le interesó mi bienestar como hijo. Aunque admite que llegó a sentir mucho rencor hacia su madre, cuando nació su hijo mayor hace 17 años sintió esa necesidad de dejar ese sentimiento negativo a un lado y hacer todo lo posible para encontrar a doña Carmen. Yo le diría gracias por haber permitido que yo existiera. Que gracias a ella tengo una familia, que gracias a ella yo tengo tres hermosos hijos. Desde entonces él ha hecho de todo para localizarla. Yo he viajado varias veces de aquí a Ecuador, he puesto avisos en emisoras. Al no tener éxito, contactó a la fundación para el reencuentro y tras un intenso año de búsqueda, Alejandro Muñoz, presidente de la fundación, logró encontrarla en un muy humilde barrio de Medellín, Colombia. Y resulta que doña Carmen dice que ella también llevaba años buscando a su Carlos y que fue su madre la que lo separó de su lado. Igual yo era una niña, yo no sabía nada de la vida. Doña Carmen asegura que cuando ella tenía apenas 13 años, un joven del barrio abusó de ella dejándola embarazada de Carlos. Y al enterarse su madre la maldijo, ella dio a luz a Carlos y la mamá de ella le arrebató al niño para entregárselo a la abuela paterna de la criatura. Después de todo eso, la forzaron a irse del pueblo. Cuando perdí a mi muchacho, perdí parte de mi vida, porque fue muy duro. Cuando doña Carmen regresó a casa años más tarde a buscarlo, ya nadie le dio razón de su hijo y así pasaron los años. Hace solo un mes, a doña Carmen le diagnosticaron cáncer y en ese momento tan oscuro de su vida, recibió el mejor regalo. Se enteró de que su hijo Carlos la había estado buscando todo ese tiempo. Tengo mi maleta. De inmediato viajamos con Carlos desde Quito a Ecuador hasta Colombia para ponerle fin a más de tres décadas de separación. Bueno, llegó la hora. Vamos. Y por fin, el momento con el que tanto soñaron ambos durante años. Tu mamá. Yo no la quiero soltar. Yo no la quiero soltar. Pero la suelta. Esto no va. No quiero dejarla nunca. Lo único que quiero ofrecerle es mucho amor y mucho amor, que no me importa nada ni lo que pasó. El pasado es pasado. El pasado es pasado y lo que importa es ahorita, ¿sí? Sí, mi amor. Doña Carmen dice que este abrazo es el incentivo que necesitaba para luchar con todas sus fuerzas para seguir viviendo. Y a raíz de eso, ya ella empezó sus tratamientos de quimioterapia. Está en constante comunicación con su hijo Carlos. Él ha prometido regresar muy pronto a Colombia con su familia para que doña Carmen conozca a sus nietos. Y bueno, aprovecho para recordarles que si desean reencontrarse con un ser querido al que le hayan perdido la pista, pueden comunicarse con la Fundación para el Reencuentro. Como saben, nosotros ocasionalmente colaboramos con ellos y tenemos estos emotivos reencuentros para ustedes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.